Para que la baile todo el mundo La cumbia que vengo cantando la traigo en mi sangre, la vengo botando La cumbia que vengo cantando la traigo en mi sangre, la vengo botando Porque la cumbia es mi alimento, la traigo en mi alma y me pone contento Porque la cumbia es mi alimento, la traigo en mi alma y me pone contento La baila es pobre, también es rico, la baila es grande y el más pequeñito La baila es pobre, también es rico, la baila es grande y el más pequeñito Porque la cumbia se baila y se goza, porque la cumbia que goza se abrocha Porque la cumbia se baila y se goza, porque la cumbia que goza sabrosa Vamos a bailar Que me hace vibrar Vamos a gozar Que me hace vibrar Que me hace vibrar Sonido La cumbia que vengo cantando, la traigo en mi sangre, la vengo gozando La cumbia que vengo cantando, la traigo en mi sangre, la vengo gozando Porque la cumbia es mi alimento, la traigo en mi alma y me pone contento Porque la cumbia es mi alimento, la traigo en mi alma y me pone contento La vaina el pobre, también el rico, la vaina el grande y el más pequeñito La vaina el pobre, también el rico, la vaina el grande y el más chaparrito Porque la cumbia se baila, se goza, porque la cumbia que goza sabrosa Porque la cumbia se baila, se goza, porque la cumbia que goza sabrosa Vamos a bailar, que me hace mirar, vamos a bailar, que me hace mirar Vamos a bailar, que me hace mirar, que me hace mirar ¡Gracias!